Un objeto se mueve a lo largo de una línea. La siguiente gráfica muestra la posición del objeto en relación con su punto de inicio a lo largo del tiempo. Para cada punto de la gráfica el objeto avanza, retrocede o no se mueve. Pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, tenemos la posición en metros en función del tiempo. Por ejemplo, este punto justo aquí nos dice que después de un segundo estamos 4 metros adelante de nuestro punto de inicio, o por ejemplo, este punto de aquí dice que después de 4 segundos casi estamos casi a 4 metros atrás de nuestro punto de inicio. Así que veamos cada uno de estos puntos y pensemos si estamos avanzando, retrocediendo o no se mueve. De modo que en este punto justo aquí, en ese momento, estamos a unos 2,5 metros adelante de nuestro punto de inicio. Estamos en una posición positiva de 2,5 metros, pero a medida que pasa el tiempo nos estamos moviendo hacia atrás cada vez más cerca del punto de inicio, así que en este punto estamos retrocediendo. Una manera de pensarlo, en este momento estamos a 2,5 metros, si avanzas aproximadamente medio segundo volveremos a nuestro punto de inicio, así que tuvimos que retroceder. Y si miramos este punto justo aquí, parece que estuviéramos retrocediendo todo este tiempo, mientras nuestra curva está inclinada hacia abajo. Pero en este punto justo aquí, cuando estamos casi 5 metros por detrás de nuestro punto de inicio, comenzamos a avanzar nuevamente. Pero justo en este momento no avanzamos ni retrocedemos, es justo en ese momento en el que acabamos de ir hacia atrás y estamos a punto de avanzar. Y una manera de pensarlo es ¿cuál sería la pendiente de la línea tangente en este punto? Y la pendiente de la línea tangente en este punto sería horizontal, por lo que en este punto sería ninguno de los dos, no se mueve aquí. Podemos usar la misma técnica con este punto, la pendiente es positiva, y vemos que justo en ese momento parece que estamos en el punto de inicio, pero si avanzas incluso una fracción de segundo ahora estamos frente a nuestro punto de inicio, así que estamos avanzando, avanza justo aquí. Y en este punto estamos en nuestro punto de inicio, pero si piensas en lo que va a pasar un momento después, un momento después estaremos un poco por detrás de nuestro punto de inicio, y aquí estamos retrocediendo. Y hemos terminado.